En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, se convirtió en un año pasado. pero estas diferentes, estas nuevo si quieres parar hay fuego de estos con lo cual pueden llegar hasta aquí a ver ahora como es A ver, no, que no se pongan nada de atrás. Chaquetas. Dame las chaquetas a mí. Dame las chaquetas a mí. Dame las chaquetas a mí.